Riquito lo fresa, riquito lo fresa Muchachas, muchachas ¿Este tiene la centro allá del norte? De Chihuahua ¿Usted de dónde? De Chihuahua De Parral, Chihuahua De Parral, Chihuahua Yo investigué Me dijo que era de Chihuahua No, pierde el tiempo mi amiga, ¿cómo no? ¿Y usted, Juan, de dónde? De Nopala, de Villagrán, Hidalgo De Nopala, o sea, polos opuestos Hidalgo y Chihuahua para allá Hidalgo para allá ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el encuentro? ¿De dónde? Primos, hermanos, puñados, novios, esposos, amantes ¿Amantes? No, no, lo que pasa es que nosotros somos charros Nuestro deporte es ese ¿Ese la charrería? Así es Entonces, bueno, ya ahorita, ya por cuestiones de trabajo Ya no podemos seguir charreando, ¿verdad? Pero así fue como empezamos Nos conocimos ahí Y bueno, pues él tocaba el acordeo Yo cantaba, teníamos canciones que entre ellas O sea, fue en una charreada Que se conocieron Y que tú bailas Y que tú sabes qué Y yo lo puso ajeno Yo lavo y plancho Y así Sí, así fue que nos conocimos Así, así empezó esto Pero estoy nervioso Pues cómo Si oiga No, pues al lado de ustedes Oiga tan guapa Este, mi camarita Aunque son hombres los camarógrafos Pero pues bueno Tenemos que Ay, ay No sé quién por ahí, ¿verdad? Alguien despistado Y ahorita Al que le sonó Así le va a ir Así le va a ir Así le va a ir Hector De Chihuahua Parral, Chihuahua Acá mi querido Juan Del Nopale Hidalgo Miren nomás Miren Hola señoritas Un besote Chicos muy guapos Y aparte bueno Con muchas sorpresas Muchas trayectorias Que tienen estos chicos ¿Verdad amiga Pau? Sí, bastante, bastante Y pues yo se los quiero escuchar Chiquillos Yo se los quiero escuchar Un pedacito Que nos interrumpen aquí Claro que sí Con mucho gusto Me dijeron que por ahí No traían instrumentos Pero Aquí vamos a improvisar Lo que pasa que ellos Tienen una presentación El día de hoy Por allá por tus tierras ¿Verdad? Así es Nos vamos para Pachuca Ah Pachuca Entonces ¿Van a llegar? Sí ¿Van a alcanzar? Sí, se alcanzamos Nuestros músicos Se fueron en el camión Se llevaron Todo el equipo Claro Pero bueno Ya tendremos la oportunidad De escucharlos en vivo Con todo ese equipo Pero ahorita Pues nos van a cantar Al guacapela ¿Y quién toca la guitarra? ¿Tú Juan? Sí No, sí Juan Él toca y canta Y todo hace Todo el grupo ¿Tú qué haces? El acordeón Pero pues Ahora sí Hoy no llevo el acordeón Pero bueno Vamos a escuchar un tema Que bueno Mi querido Juan Nos va a cantar Y por ejemplo ¿Qué es lo que nos va a cantar? Pues este Vamos a cantar Nuestro primer sencillo Me dejaste ¿Verdad Juan? A ver eso Me dejaste A ver cómo A ver qué les parece A ver si es A ver 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 ¿Cómo ves? Pues mira Mejor los acompañamos Pau Porque vamos a seguir Platicando y cotorreando Ah bueno Bueno ya ves O sea que Ya ves Nerviosas desde chiquillas Y vamos a escuchar este tema ¿Qué dijiste? ¿Qué se titula? Me dejaste Primer sencillo De Héctor y Juan Órale Pues vamos a ponerle El micro ahí Mi querida Grace Para que se ponga Más nerviosa Si fuiste mi amor Me has dejado Un gran vacío No contestas mil mensajes Siento que muero En cada suspiro Todo pasó En el momento En que tú Llegaste Dijiste Dijiste amor Ya no soy la misma De antes Me dejaste No dijiste Más nada Me diste la espalda Y curriste Con el hombre Que te esperaba Me dejaste Con un montón De palabras Que ahora Las hice canciones Para que algún día Las escucharas Me dejaste Mire que lo besabas No me queda más Que entenderlo Tú a mí Ya no me amabas Me dejaste Oh 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 Na 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 Todo pasó En el momento En que tú Llegaste Dijiste amor Adiós Bravo Bueno Estos chavos Aparte Aparte de versátiles Guapos Y talentosos Como que hasta Me suenas No sé Tipo reik Sí ¿Verdad? Me sueno tipo reik Me suena así como Que algo norteño Así como pop romántico Pues a capela Pues así es como Juan compone las canciones Así Ah O sea que compositor Juan ¿Y tú? También Tengo canciones Ahí en el disco Ándale pues Muchachos Fíjense nada más Que bueno Por ahí yo quiero Este Yo creo que Juan se les hace familiar Fíjense nada más Que bueno Una telenovela Que por cierto En el canal de las estrellas En la hora de mediodía Está saliendo esta telenovela Nuevamente ¿Verdad Juan? Sí, está repitiendo Se está repitiendo Entonces donde Juan Está ahí por ahí En una escena Donde es La escena de la De esta telenovela Que se llama La dueña Soy tu dueña Por ahí sales a caballo Cantando ¿Verdad? Por ahí vamos a ver las imágenes Ay Chocoso A ver Platícanos Platícanos No Pues fíjate que yo antes Me dedicaba a la música Vernácula Y Y bueno Mi amigo es Este Nicandro Díaz El productor Ajá Y pues me hizo La invitación De participar en su novela Próximamente En otra telenovela Que va a ser Vamos a estar Héctor y Juan Ah Qué lindo Y bueno Pues toda la que sí Que todo lo que venga Nosotros Y nos van a invitar de seguro Claro que sí Ahí vamos a estar por ahí Porque ya nos dijeron del video Así es que no se nos olvida No, no, no Sí El próximo video Lo de la cámara Que está grabado Ajá Entonces Entonces fíjate nada más Pues bueno Ya tener la oportunidad Y ahora ya como Como ustedes Como ya como un dúo Héctor y Juan Ya van a tener la oportunidad De poder participar En otra novela Que bueno Más tarde sabremos Cuál va a ser Pero ya como ¿Pero si no lo van a decir Chicos o no? No Apenas están en proyecto Todavía ni el nombre tienen No pueden adelantar No nos pueden adelantar Todavía no Sí No te mentiríamos Mira qué suertudo De haber visto Por ejemplo Fernando Colón Al final O sea Sí Muy muy buena onda La señora Alucero O sea Gabispán O sea Estamos con Con chicos grandes Había Claro que sí Como todo lo grande Que viene aquí A Fiebre Grupera Aparte pues dos gigantes Como dicen aquí Y este disco Platíquenme de este disco Que tengo ya Aquí en la mano Platíquenme ¿Quién me platica? A ver ahora tú Sí A ver Este disco ¿Cuándo salió? ¿Cuánto tiene que salió? Ya así Ya Pues tiene alrededor de Como cuatro meses ¿No? Ah o sea que tiene Sí Sí Está muy Está calientito Está calientito Y se titula Dos gigantes Dos gigantes Dos gigantes Es que así nos apodan Ajá Entonces Obviamente O sea Nos llamamos Héctor y Juan Así es como Nos conocemos Pero la gente nos apodan Los dos gigantes Y por eso decidimos ¿Por qué? A ver platíquenme ¿Por qué? Porque dicen ¿verdad? A ver dicen Que somos gigantes de la música Ajá Pues por algo Por algo lo ha de saber Pues aparte Dos compositores ¿Verdad Gre? Claro que sí Que tenemos aquí Imagínense ¿Cómo creen que se inspire En música? Pues De los desamores Ajá De hecho yo creo que Todos nos inspiramos En los desamores Pero también en el amor Fíjate Que le acabas de dar Hace La semana antepasada Estuvimos en Manamax Ajá Y nos dijeron lo mismo Que por qué canciones Este Dolor Dolorosas Y es lo que Es lo que todos los compositores Nos salen mejor ¿Eh? Del desamor Así es Yo creo que Dudo y contra de ellos Aunque estés feliz Aunque estés feliz Son las que te gusten Sí La verdad Sí Por ejemplo mira Grecia Si gustas leer los temas Por lo que dicen ellos Que sí es contra el amor Claro que sí Me dejaste De la cual Al que vamos a escuchar Un pedacito Por cierto Muy bonita Hay amor Nos vemos en el infierno Esa es mi favorita Esa es mi favorita Esa es tu composición Ahí nos vamos a ver todo Ahí nos vamos a ver todo A ver Vamos a parar aquí Hacer un paréntesis ¿Por qué nos vemos en el infierno? O sea que tú piensas Y crees Y supones O te imaginas O ya te realizas Y te visualizas Él ya anda ya No Ya No lo que pasa Es que la canción Trata de que La muchacha le pone los cuernos A un chavo Y pues así como que Nos vemos en el infierno Y después Es un pecado Ah él se despita Es que el infierno Amiga O sea Es como tú A poco cuando te han dado Celitos y así ¿No sientes el infierno? Sí Sí o no Se siente bien gacho Se siente bien gacho Vamos a ver Pues bueno amigas Vámonos a ver ahora Si el video De la canción Que nos acaba de interpretar Queremos dar una Una información Sobre ese video Esa canción Que fue la primera Que grabamos Héctor y Juan Esa rompió récords Y llegó hasta Brasil Padrísimo Hermoso país A ver disfrútenla Esta canción Se llama Me dejaste Oiga vamos a platicar Donde la grabaron Y qué Y por qué Y por qué ella Me dejaste Donde la grabaron Donde la grabaron